Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Y yo soy Farid Hilar. Y aparecí aquí de la sala, perdonen. Si son nuevos o nuevas en el canal, bienvenidos, bienvenidas. Suscríbanse ahí abajo y activen las notificaciones. Por favor. Y no se olviden seguirnos a Mario y a mí. Oigan, estoy súper emocionado porque... ¿Por qué? Porque está con Mario. ¡Hola! No inventes. Yo desperté y estaba aquí afuera. Yo dije, ¿qué rollo? Y pues ya. A ver, me enteré que Mario había llegado a la Ciudad de México. Entonces, con mis habilidades del stalker profesional, me averigué la dirección y llegué aquí afuera. Y dije como, tiene que salir en algún momento, aunque sea a comprar el pan. Aquí no va a tener y ya. A ver, ustedes allá conocen a Mario por su comedia. Pero también porque últimamente ha estado sacando muchas canciones. Y videos de baile y perreo. Exacto. Además, he estado bailando un montón y he estado haciendo shows. También hago shows y hago entonces una caja de ponerías. Lo que quieran. Vendo tamales los domingos también, quesadillas los viernes. Me encanta, me encanta. Entonces, yo creo que te va a ir muchísimo más fácil. Como vieron el título del video, hoy voy a ponerle a Mario un reto de baile. Pero, como estuve viendo que tienes bastantes habilidades para bailar, entonces no te la voy a poner fácil. Ora, querido. Te la voy a poner un poquito difícil. Yo bailo más como urbano, más rrrrr. Yo no sé muchas cosas así como de estiramientos, esas cosas. De sinistro. Es que justamente, yo sé que a muchos les gustaría ver a Mario bailando ballet. Ora, no, güey. Está bien, está bien, ballet no. Porque para pararte de puntas luego va a ser un riesgo. No, la voy a enterrar. Entonces, ¿qué te parece si bailas contemporáneo? ¿Qué es eso? Como que te tienes que arrastrar mucho con el piso y tienes que estar sintiendo el espacio. ¿Va? Me arrastro. No, 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 tampoco. Oh, que la canción. Te voy a poner a bailar jazz. Ándale. Esa sí está más chica. Muy de show, güey. Es como muy... Esto es el greatest show. I will... Sí, sí, sí. ¿Estás listo? Ya. Me bañé. Preparados allá a sus casas porque Mario Aguilar va a bailar. Ay, Dios. Mario, lo primero que hacemos en estos retos de baile son verificar cuánta flexibilidad tienen los invitados. Cero, cero. Llego a las rodillas y si quieres. No es cierto. No tengo... No tengo... A ver, mira. Vamos a hacer un ejercicio que te voy a enseñar. O sea, para ti y a todos allá en tus casas. Trata de bajar lo más que puedas. Ok. Ay, yo no puedo. Bueno, bastante, bastante, bastante. Ok, ahora sube y vas a hacer así. Ok. Y ahora vas a hacer así. Y ahora voy a hacer así. Y ahora vas a hacer así. Y la sueltas y así. Y el otro allá atrás también. Y ahora lo más importante. Vas a agarrarte y vas a bajarte aquí. Masajearte la mandíbula. ¿Para qué? Ese es el truco. Ok. Y suelta la boca. Ok, y ahora baja. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo le hizo? De nada. ¿Qué pasó con esto? ¿Cuánto? ¿Qué es un ventón? ¿Es un músculo? Es como de relajación. Muchas veces no llegamos. Es solamente como por la tensión de nuestro cuerpo que está así. No porque tu músculo no pueda. Ajá. Mira, hasta crecí, güey. No, pero sí. Ok. Primera prueba aprobada. Ok. Ya la prueba de fuego. Ok. Ponte frente a la pared y la pared va a ser como tu ayuda. Ok. Ok. Entonces, vas a agarrarte una pierna. Te la vas a subir lo más que puedas, lo más que puedas. Y luego vas a hacer una flexión. Te vas a... El talón. Y arriba. No. Puedo. No voy a poder. Yo te ayudo. Ok. No, no, espérate. Déjame, molo. Esto me encanta porque aquí es donde pongo a sufrir a mis invitados. Ok, estoy aquí. Te agarro la rodilla. La que quieras. Con esta. A ver. Ahí está. Y hacia arriba, nomás que puedas. Espérate. Ella te está tirando. Yo no puedo más. Ok, ok. ¿Flexiona? Flexiona. Me voy a caer. Yo te tengo, yo te tengo. Agárrate el talón. ¡No voy a poder! Yo puedo. Tú puedes, tú puedes. Yo puedo. Espérate, espérate. ¿Cómo le hace, güey? Ahí. Eso. Ahí, ahí. ¡No puedo! Espérate. ¿Cómo le hace? Es que yo no estiro nada. Mira, vas a respirar profundo. Y luego yo te voy a jalar la pierna hasta detrás de la oreja. O sea, es algo que todos pueden hacer. No, pero de a poquito se puede. De a poquito todos lo pueden hacer. Ok, flexiona. Desde aquí. Vas a respirar profundo. Respira profundo. Y ahora exhala. ¡Ya llegué! ¡Todo lo que llamo! ¿Por qué se me jodió? ¡Tarán! Güey, el intento se hizo. No me estoy rajando. Pero voy a salir de aquí. Venga, Florio. Ahora te voy a enseñar unos pasos muy básicos de esto del jazz. Ok. El primero le vamos a llamar pa' de buré. Ok. Y haces un, dos, tres. Un, dos, tres. Ok. ¿Cómo? Atrás, atrás, adelante. Atrás, atrás, adelante. Atrás, atrás, adelante. Atrás, atrás, adelante. ¡Ay, te pisé! Pa' de buré. Ahí ya quedaste. Giro. Espérate. ¿Sí? Más. O sea, sí. Y el giro así hacia el otro lado. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Sí! Yo les dije que tiene ahí su bailarín. Paso. 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 Derecha, izquierda, derecha. Y ahora le vas a dar una intención como hacia arriba, como si aventaras un rayo de luz. Ok. Hacia arriba. ¿Con el derecho izquierda? Con el derecho, va. Y. Uno, dos, tres. ¡Y eso! Contrátelo en Broadway. Ya, o sea, güey. ¿Vamos con la coreo? Va. Esta coreo es de una película que me gustó mucho, que es de Netflix, y se llama Work Hit. Work Hit. Trabájalo. Trabájalo, trabaja. Un, dos, y. Un, dos, y. Y para el otro lado. Un, dos, y. Ok. Un, dos, y. ¿Cómo sacas? Tres veces. Un, dos, y. Un, dos, y. Eso. Patea, patea, vuelve. Patea, patea, vuelve. Vuelta, patea, 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 Ahí está. Patea. Un, dos, y. Ah, ¿para allá primero? Para allá, sí. Una, dos, tres, patea, 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 patea. ¿Cómo? Patea, 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 patea. Es que soy derecho. Un, y. Dos. Un, y. Dos. ¿Cómo cambias? Pum, pum, ka. Ok, sí, sí, sí. Pum, pum, ka. Chum, chum, chum. Pum, pum, ka. Pum, pum, ka. Eso. Esa que tenía de baile, ¿no? Ir a la, ir a la loca. Abres. Abres. Por las dos piernas. Ok. Abres. Y ahora vas a hacer un tour and learn. Tour and learn. Ok. ¿Para allá? Eso Espérate ¿Cómo llegaste tan bien? No entiendo Llegaste súper Sí, ya, ahí se me salió ¿Pues cuántos giros das? No, pues sí, uno, por eso te digo Te salió súper bien en el primer intento Lo que tú no sabes es que ya me la sé Vas a salir con una pierna Y la estiras bien Eso, y la puntita Hacia adelante Y cambia Ok, pum y cambia Pum y cambia Ahora cambias la pierna Y hacia atrás un ron de jam Tum, pas Tum, pas y pum Eso, paso, paso Y ahora por detrás Aquí Paso, paso Y te queda la derecha atrás para Dar el giro Así Un y dos Un y dos Un y dos Y giro Y giro Y un Un, dos Un, dos Atrás Atrás Paso, paso Y arriba Paso, paso y arriba Los brazos ponlos como si fuera un avioncito ¿Cómo? Así Así Eso, derecha arriba Eso El final ¿Ya es el final? Lo que hicimos Así, así, facilillo Porque yo aguanto, eh Porque yo de aquí toda la noche Solamente lo que hicimos ahorita Desplazando pero hacia adelante Un, un Y paso Mandando nuestro rayo de luz Hacia arriba Y ahora Una pierna Cum Y abajo Cum Y abajo Ok, cierro es Ah, ah, ah Ah, ah, ah Cum, pum, pum Abro, giro Y Tum, tras Tum, tras Recargo Paso Ahí no puedo Recargo Y No Giro Y Tu tío Tu tío Levanto Y abajo Si 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 ¿No quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Tú quieres agua? No No, no quiero Yo nomas ofreciendo Ah No sé No sé Agua Agua No, 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 no No sé No sé No sé qué Y ¿A qué? ¿A qué? Estoy sorprendidísimo, en realidad, pero la agarraste súper rápido, no lo inventes. La idea era que te fuera un poquito más difícil, como que te diera más problemas. Tengo buena reflexión, pero no soy bueno estirando ni nada, yo soy más como de... ¿Sabes? Pero sí puedo. No, pero te queda súper bien aparte. ¿Te puedo ver una vez solito? A ver. A ver. ¿Dónde lo quieres? Tu próximo show. Quiero regresar al Metropolitán. Metropolitán. Bueno, y ahora estás en el Metropolitán. Ok, aquí estoy en el Metropolitán. Mi mamá está ahí. Listo, preparado. Hey. Me vinieron a verme, ¿no? Solito, Mario. Es tu momento de brillar. Aquí andamos. Eres solista. Solista. No tienes nadie más, solamente un seguidor para ti. Ok. Nada más. ¡Adiós, Mario! Cinco, seis, siete. ¡Eh! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Eh! Más o menos porque pues tampoco, pero sí, obvio. Ahora ustedes le van a poner allá abajo en los comentarios una calificación a Mario, que yo digo que no puede ser menos de nueve. Yo digo que tienen un rango de diez a diez. Exacto. O sea, por más de que seas el juez más tremendo y justo te metiste a ver este video. Me esforcé. No le puedes poner a él menos de nueve. Yo obviamente le doy un diez. Diez punto once. ¡Once punto diez! ¡Once punto diez! ¡Lo que quieran! Lo mismo. No, lo hiciste súper bien, de verdad. Gracias. Increíble. Gracias por abrirme la puerta. ¿Por ahorita la puerta? Gracias por haber salido a comprarme el pan justo en el momento en el que estaba afuera. Ya sé. No, gracias a ti por venir y pues nada, espero que les haya gustado. No se olviden de seguir a Mario en todas sus redes sociales y escuchar su última canción porque tu baile y todo lo que hicieron allá, diez puntos. O sea, me encantó mucho la coreografía. Tu baile, no. Increíble. Tienen que ir a ver tu nueva canción, se llama Mi Reina. Gracias. Las voy a dejar ahí abajo en los comentarios. Y pues, amigos, esto fue todo por este video. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye. Al rato. ¡Uh! 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 ¡Uh!